Estamos enviándole un cordial saludo a mi rillito, aquí el rillito de nuestras propiedades. Estamos bien bendecidos y relajados con estos sonidos de la vibración de nuestro rillito, que totalmente es una maravilla tener agua en la propiedad. Es una de las mejores bendiciones. Tenemos nuestro propio rillo, con agua de abundancia. Agua ceniza porque la tierra es blanca, al final, allá en el cerro, de donde previene el agua. Es maravilloso estar aquí. Un relax total. Se calman los nervios y se calman todas esas dolencias. Se van a dar desesperaciones, preocupaciones, que nos tengamos corriendo, que no tenemos tiempo ni con nosotros mismos. Están invitados, ya están a su media hora, por lo menos aquí. Un relax total, sentados aquí en las puras piedritas. Como usted quiera, con ropa o sin ropa, que aquí todo se vale. Aquí no hay discriminación de nada. Con este sonido es maravilloso. Ya que están invitados, mis amados amigos, a venir a visitar el río de Mijango. Esto es abroso. ¡Gracias!